Dejé al general y me apresuré a ir a mi casa. Sabelich me recibió con sus acostumbradas recriminaciones. No sé cómo le dan ganas, señor mío, de tener esos encuentros con bandidos borrachos. ¿Es eso cosa de señores? No todas las ocasiones son iguales. Puede morir por nada. Y si, si al menos fuera combatiendo contra los turcos o los suecos, pero si hasta es pecado decir con quién se bate. Interrumpí su discurso preguntándole, ¿cuánto dinero me queda? Lo suficiente, me respondió con satisfacción. Aunque los malhechores lo registraron todo, yo tuve tiempo de esconder el dinero. Ay, Dios mío, qué es esto. Ay, qué personaje tan bueno, Dios. Después de pronunciar esas palabras, sacó de su bolsillo una larga bolsa de puntos llena de monedas de plata. Bien, Sabelich, le dije, dame ahora la mitad. Lo demás guárdatelo para ti. Salgo para la fortaleza de Belogorch. Señor mío, Piot Andréllich, exclamó el buen Ayo con voz temblorosa. No hay que tentar a Dios. ¿Cómo vas a ponerte en camino con las cosas como están? Los bandoleros lo tienen ocupado todo. Apiádese al menos de sus padres, ya que no se apiada de sí mismo. ¿A dónde quiere ir y para qué? Espera, espera un poquito. Llegarán las tropas, atraparán a los bribones y entonces podrá marcharse a donde se le antoje. No obstante, mi resolución era firme. Ya es tarde para discutir, contesté al viejo. Debo partir, no puedo dejar de ir. No te aflijas, Sabelich. Dios es misericordioso, quizá volvamos a vernos. No repares en gastos y no seas tacaño. Compra todo lo que necesites, aunque sea el triple de su precio. Te regalo ese dinero. Si no regreso dentro de tres días. Pero, ¿pero qué dices, señor mío? Me interrumpió Sabelich. ¿Cree que voy a dejarlo marchar solo? No me lo pida ni en sueños. Si usted ha decidido partir, yo le seguiré, aunque sea a pie, pero no puedo abandonarlo. ¿Acaso podría quedarme sin usted al amparo de estos muros de piedra? ¿Es que se me ha vuelto loco? Haga lo que quiera, señor mío, pero no me aparto de usted. Sabía que era inútil discutir con Sabelich y le permití que se preparase para el camino. Media hora más tarde, montaba ya mi buen caballo y Sabelich cabalgaba el flaco y renco Matalón que le había vendido por nada a un habitante de la ciudad, falto de medios para alimentarlo. Llegamos a las puertas de la ciudad, los sentinelas nos dejaron pasar. Salimos de Orenburgo. Comenzaba a caer la tarde. Mi ruta pasaba por la villa de Verda, sede de Pugachov. El camino recto había sido borrado por la nieve, pero en toda la estepa se divisaban las huellas de los caballos, renovadas cada día. Mi caballo trotaba alegremente. Sabelich apenas podía seguirme a distancia y me gritaba sin cesar. ¡Más despacio, señor mío! ¡Por amor de Dios, más despacio! ¡Mi maldito penca no puede seguir a su rápido diablo! ¿Por qué tiene tanta prisa? ¡Ni que fuéramos a un festín! ¡Pero si nos descuidamos podemos tropar con la muerte! ¡Piota Andréllich! ¡Señor mío, Piota Andréllich, no me mate! ¡Dios Todopoderoso, el hijo de mi señor se va a perder! Pronto brillaron las luces de Verda. Nos aproximamos a unos barrancos, fortificaciones naturales de la villa. Sabelich no se apartaba de mí, sin interrumpir sus quejumbrosos ruegos. Yo esperaba que podríamos bordear sin contratiempos la villa, pero de pronto, divisé en la penumbra, delante de mí, a unos cinco mújics armados de masas. Era la avanzada de la sede de Pugachov. Nos dieron el alto. Como yo no conocía el santo y seña, quise pasar de largo sin contestar. Sin embargo, los mújics se acercaron rápidamente y uno de ellos sujetó mi caballo de las bridas. Desembainé el sable y le golpeé la cabeza. Le salvó el gorro, pero el mújic, tambaleándose, soltó las riendas. Los demás se asustaron y echaron a correr. Aproveché el momento para espoliar al caballo y salir al galope. La oscuridad de la noche, inminente, podía haberme salvado de todo peligro, pero de pronto, miré hacia atrás y vi que Sabélix no me seguía. El pobre viejo no había podido escapar de los bandidos en su caballo cojitranco. ¿Qué debía hacer? Le esperé unos minutos y, convencido de que mi ayo había sido hecho prisionero, volví en su auxilio. Al aproximarme al barranco, oí ruido, gritos y la voz de Sabélix. Sabélix, espolié al caballo y enseguida me hallé de nuevo entre los mújics de la guardia, que me habían detenido poco antes. Sabélix estaba con ellos. Los mújics habían arrancado al viejo de la silla de su rocín y se disponían ya a maniatarle. Mi llegada les alegró. Se lanzaron gritando sobre mí y, en un abrir y cerrar de ojos, me hicieron desmontar del caballo. Uno de ellos, al parecer el principal, anunció que nos llevaría inmediatamente a presencia del soberano. —¡Nuestro padrecito! —agregó—, es libre de ordenar lo que le parezca, colgarlos ahora mismo o aguardar la luz del día. No puse resistencia. Sabélix siguió mi ejemplo y la guardia nos condujo triunfalmente. En todas las casuchas brillaban luces. Por doquiera se oían gritos y bullicio. En la calle hormillaba la gente, pero en la oscuridad nadie reparó en nosotros ni reconoció en mí a un oficial de Oremburgo. Fuimos conducidos directamente a una casa que se alzaba en una encrucijada. Junto a la puerta había unos cuantos toneles de vino y dos cañones. —¡Es aquí el palacio! —dijo uno de los mújics. —¡Ahora veremos parte de vosotros! Entró en la casa. Le eché una mirada a Sabélix. El viejo se santiguaba. Mientras, viviciaba una oración. Le esperé largo rato. Por fin volvió el mújic. —¡Vamos! ¡Vamos! —me dijo. —Nuestro padrecito ha dado orden de hacer pasar al oficial. Penetré en la casa o en el palacio, como le llamaban los mújics. Estaba iluminada por dos velas de cebo y tenía las paredes empapeladas con papel dorado, pero los bancos, la mesa, el lavamanos, colgado de una cuerda, la toalla en su clavo, el hurgón en un ángulo, el amplio hogar lleno de pucheros, todo recordaba una casa corriente. Pugashov estaba sentado bajo los íconos, vestido con un caftán rojo y tocado con un gorro alto, sacando el pecho con aire importante. Varios de sus principales compañeros le rodeaban fingiendo servilismo. Pero se veía que la noticia de la llegada de un oficial de Orenburgo había despertado gran curiosidad entre los insurrectos y se preparaban a recibirme solemnemente. Pugashov me reconoció en el acto. Inmediatamente desapareció su fingida gravedad. —¡Ah, su señoría! —me dijo vivamente. —¿Qué tal estás? ¿A qué te ha traído Dios por aquí? Contesté que viajaba por asuntos particulares y que sus hombres me habían detenido. —¿Qué asuntos? —me interrogó. No supe qué responder. Entonces Pugashov, creyendo que no quería hablar ante testigos, ordenó a sus compañeros que se retiraran. Todos obedecieron salvo dos, que no se movieron de sus sitios. —¿Puedes hablar francamente? —me dijo Pugashov. —No tengo secretos para ellos. —Miré de reojo a los cómplices del impostor. Uno de ellos, un anciano flaco y encorvado de blancas barbas, no tenía nada de extraordinario, a no ser una banda azul celeste que le cruzaba el pecho por encima de su armiac gris, es decir, un antiguo abrigo campesino de Sayal. Eso significa armiac. Pero en la vida olvidaré a su compañero, el otro. Era de alta estatura, corpulento y ancho de espaldas. Me pareció que tendría unos cuarenta y cinco años. Su espesa barba, pelirroja, sus relucientes ojos grises, su nariz en aletas y unas manchas rojizas en la frente y en las mejillas daban a su ancho rostro picado de viruelas una expresión indefinible. Vestía una camisa roja, una opalanda kirguiza y unos anchos pantalones bombachos como los que usan los cosacos. El primero, según supe después, es decir, el viejo, era Beloborodov, un cabo desertor. El segundo, Afanasi Sokolov, apodado Lopucha, era un criminal desterrado, evadido tres veces de las minas de Siberia. A pesar de la extraordinaria agitación que me embargaba, distraía poderosamente mi atención la... sociedad en que había caído de manera tan casual. Pero Pugachev me hizo volver a la realidad con esta pregunta. Dime, ¿qué asunto te ha hecho salir de Oremburgo? Entonces, me vino a la mente una extraña idea. Se me ocurrió que la providencia, que me había puesto por segunda vez en presencia de Pugachev, me ofrecía la oportunidad de poner en práctica mis propósitos. Decidí aprovecharla, y sin tener tiempo para reflexionar mi decisión, contesté a la pregunta de Pugachev. Iba a la fortaleza de Belogors a liberar a una huérfana que está siendo maltratada allí. Los ojos de Pugachev centellearon. ¿Quién de mis hombres se atreve a maltratar a una huérfana? Gritó. Aunque tenga siete dedos de frente, no escapará mi justicia. Habla, ¿quién es el culpable? El culpable es Shvabrin. Respondí. Tiene cautivo a la muchacha que viste enferma en la casa de la mujer del Pope, y quiere casarse con ella por la fuerza. Yo daré una lección a Shvabrin, dijo amenazador Pugachev. Vas a ver lo que significa obrar por su cuenta, y agraviar al pueblo. Lo colgaré. Permítame pronunciar una palabra, dijo Lopusha con voz ronca. Este es el tipo grande fuerte. Te apresuraste en designar a Shvabrin comandante de la fortaleza, y ahora te apresuras a ahorcarlo. Ya has ofendido a los cosacos poniéndoles de jefe a un noble. No atemorices ahora a los nobles, ejecutando a uno de los suyos a la primera maledicencia. No hay que tener lástimas de ellos, ni recompensarlos. Irrumpió el viejecito de la banda azul celeste. Que se ejecute a Shvabrin es cosa que no tiene importancia, pero no estaría de más interrogar debidamente al señor oficial, que nos diga para qué se ha dignado venir hasta aquí. Si no te reconoce como soberano, no tiene por qué pedirte justicia, y si te reconoce, ¿por qué ha estado hasta el día de hoy en Orenburgo? Entre tus enemigos. A la orden que lo lleven a la cancillería y le calienten allí como es debido las plantas de los pies. Opino que su señoría ha sido enviado por los jefes de Orenburgo. La lógica del viejo bandido no dejó de parecerme convincente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar en qué manos me hallaba. Pugachev observó mi confusión. ¿Qué dice su señoría? Preguntó, guiñándome un ojo. Parece que mi mariscal de campo está en lo justo. ¿No es verdad? El acento burlón de Pugachev me devolvió los ánimos. Contesté tranquilamente que me hallaba en su poder y que él tenía plena libertad de hacer conmigo lo que creyera conveniente. Bien, 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 dijo Pugachev. Ahora dinos, ¿cuál es la situación de la ciudad? Gracias a Dios, contesté, todo está en orden. En orden, repitió Pugachev. Y la gente se muere de hambre. El impostor decía la verdad, pero yo, fiel a mi juramento, quise convencerle de que se trataba de falsos rumores y de que en Orenburgo había una reserva suficiente de provisiones de toda clase. —¿No ves? ¿No ves? —interrumpió el viejito. —¿No ves que te está engañando en tus propias narices? Todos los fugitivos sin excepción confiesan que en Orenburgo hay hambre y peste, que la gente come allí carroña y lo considera un honor. Y su señoría asegura que hay de todo en abundancia. Ya que piensas colgar a Shvabrin, cuelga de la misma orca a este joven para que no se tengan envidia. Las palabras del maldito viejo parecieron hacer dudar a Pugachev. Por fortuna, Lopusha empezó a contradecir a su compañero. —Basta ya, Naumich —le dijo—. —¿Tú no piensas más que en ahorcar y acochillar? Vaya con el titán. Si se te mira bien, no se sabe de qué pende tu vida. Estás ya con un pie en la sepultura y todavía matas a la gente. ¿No tienes bastante sangre sobre la conciencia? —¿Desde cuándo eres tú, un santo? —replicó Beloborodóf. —¿De dónde te viene tanta piedad? —Naturalmente —respondió Lopusha. —También yo soy pecador. Y esta mano —cerró el puño, sarmentoso, y arremangándose, descubrió su brazo velludo. —Esta mano es culpable de haber hecho correr sangre cristiana, pero yo he dado muerte a los enemigos y no a los huéspedes. —Les he dado muerte en las encrucijadas, a campo abierto, y en los bosques oscuros y no en casa, sentado junto al horno, con arma y garrote, y no con maledicencia de mujer. El anciano volvió la cabeza y masculló narices rotas. —¿Qué ocultas ahí, bejacón? —le increpó Lopusha. —Ya te enseñaré lo que son narices rotas. Aguarda, aguarda. También a ti te llegará el turno, si Dios quiere. Tú también olerás las tenazas. Y por ahora ten cuidado, no sea yo quien te arranque la barbita. —Señores, señores generales, señores. Exclamó gravemente Pugachev. Dejad vuestras rencillas. No está mal que todos los perros de Orenburgo pataleen bajo la misma horca, pero sí está mal que nuestros mastines se muerdan entre sí. Venga, va. Venga. Hacen las paces. Lopusha y Beloborodov, sin decir una palabra, se miraron sombríos. Comprendí la necesidad de dar otro giro a aquella conversación que podía terminar de manera muy poco favorable para mí, y dije alegremente a Pugachev. —Ah, casi me olvidaba ya de darte las gracias por el caballo y la pelliza. Si no hubiera sido por ti, no hubiese llegado hasta la ciudad, y me habría helado en el camino. Mi estratagema tuvo éxito. Pugachev se alegró. —Amor con amor se paga. Me dijo guiñando los ojos y entornándolos. Ahora dime, ¿tú qué tienes que ver con la muchacha maltratada por Svabrin? No será la preferida de tu joven corazón, ¿eh? —Es mi novia. Respondí a Pugachev, notando el cambio favorable que se operaba en él, y no creyendo necesario ocultarle la verdad. —¡Tu novia! exclamó Pugachev. —¿Cómo no lo has dicho antes? —Vamos a casarte, ¿eh? Y todos festejaremos tu boda. Luego, dirigiéndose a Velo Bordov, agregó. —Oye, Mariscal, su señoría y yo somos viejos amigos. Sentémonos a comer. —¡La noche es buena consejera! —Mañana veremos qué se hace con él. Con mucho gusto hubiera declinado ese honor, pero no era posible. Dos muchachas cosacas, hijas del dueño de la casa, cubrieron la mesa con un blanco mantel. Trajeron pan, sopa de pescado y varias garras con vino y cerveza, y así me encontré, por segunda vez, sentado a la misma mesa que Pugachev y sus terribles camaradas. La orgía de la que fui testigo involuntario se prolongó hasta muy entrada la noche. Por último, la embriaguez se fue apoderando de mis interlocutores. Pugachev empezó a cabecear sentado en su silla. Sus compañeros se levantaron y me hicieron una señal para que le dejásemos solo. Salimos de la habitación. Por orden de Lopusha, un centinela me condujo a la casucha que servía de cancillería, donde encontré a Sabelich. Los dos fuimos encerrados allí. El hallo estaba tan estupefacto por todo lo que había ocurrido, que no me hizo ninguna pregunta. Se acostó a oscuras y estuvo suspirando largo tiempo. Por último, comenzó a roncar. Me entregué a mis pensamientos, que no me dejaron conciliar el sueño en toda la noche. Al amanecer... Al amanecer, vinieron a buscarme de parte de Pugachev. Me presenté a él. Ante su puerta, aguardaba una kibitka, a la que habían sido enganchados tres caballos tártaros. La gente se aglomeraba en la calle. Hallé a Pugachev en el Saguán. Estaba vestido para viajar, todo cubierto de pieles y tocado con un gorro kirguís. Los dos interlocutores de ayer le rodeaban con un aire servil que contradecía por completo todo lo que yo había visto el día anterior. Pugachev me saludó alegremente. Y me ordenó que tomase asiento en su kibitka. Nos acomodamos. A la fortaleza de Belogolch. Dijo Pugachev al tártaro de anchos hombros, que conducía de pie al vehículo. A la fortaleza de Belogolch. El corazón empezó a latirme fuertemente. Los caballos se pusieron en marcha. Sonaron los cascabeles. La kibitka salió disparada. ¡Alto! ¡Alto! Se oyó una voz que yo conocía de sobra y vi a Sabelich que corría a nuestro encuentro. Pugachev dio orden de detener los caballos. ¡Señor mío, Piotr Andrénich! Gritaba. ¡No me abandone a mis años en medio de estos bribones! ¡Ah, viejuco! Le dijo Pugachev. ¡Otra vez te pone Dios ante mis ojos! ¡Ven, sube al pescante! ¡Ay, gracias, soberano! ¡Gracias, padre querido! Excamó Sabelich instalándose. ¡Que Dios te dé cien años de vida por haber recogido y consolado a este viejo! ¡Rogaré a Dios por ti toda mi vida y nunca más te recordaré la pelliza de liebre! La pelliza de liebre pudo acabar haciendo que Pugachev se enfadara en serio. Pero, felizmente, el impostor no oyó la alusión. ¡Oh, no le quiso dar importancia! Los caballos partieron al galope, en las calles. La gente se detenía y se inclinaba hasta casi rozar el suelo con la frente. Pugachev saludaba con la cabeza derecha e izquierda. Un minuto más tarde habíamos salido ya de la villa y marchábamos veloces por un camino llano. Es fácil imaginar mis sentimientos en aquel instante. Es fácil imaginar mis sentimientos en aquel instante. Dentro de algunas horas vería a la que consideraba ya perdida para mí. Me representaba el minuto de nuestro encuentro. Pensaba también en el hombre que tenía mi destino entre sus manos y que estaba inexplicablemente relacionado conmigo por un... Por un raro cúmulo de circunstancias. Recordaba la irreflexiva crueldad y los sanguinarios hábitos del que se había brindado a ser el salvador de mi amada. Pugachev no sabía que se trataba de la hija del capitán Mironov. Y Shvabrin, irritado, podía descubrirlo todo. Pugachev podía conocer también la verdad por otros medios. ¿Qué le ocurriría entonces a María Ivanovna? ¿Ah? ¿Qué le ocurriría a María Ivanovna? Un escalofrío me recorrió el cuerpo y los cabellos se me erizaron. De pronto, Pugachev interrumpió mis pensamientos. ¿En qué piensa su señoría? Me preguntó. ¿Cómo no pensar? Respondí. Soy oficial y además pertenezco a la nobleza. Todavía ayer luchaba contra ti y hoy... Hoy viajo contigo en la misma kibitka. Y la felicidad de toda mi vida depende de ti. ¿Y qué? ¿Te da miedo? Volvió a preguntar Pugachev. Yo le respondí que, como había recibido su gracia una vez, contaba no solo con su perdón, sino también con su ayuda. Y tienes razón. Por Dios que tienes razón. Exclamó el impostor. Tú has visto que mis compañeros te miraban con malos ojos. Todavía esta mañana, el viejo me aseguraba que eras un espía y que se te debía someter a tormento y colgarte. Pero yo no he estado de acuerdo. Añadió Pugachev bajando la voz para que Sabelich y el tártaro no pudieran oírle. He estado de acuerdo. Porque no he olvidado tu vaso de vodka y tu pelliza de liebre. Como ven, no soy un hombre tan sanguinario, según dice de mí tu gente. Recordé la toma de la fortaleza de Belogors, pero no me pareció oportuno contradecirle y no contesté nada. ¿Qué se dice de mí en Orenburgo? Interrogó Pugachev después de un corto silencio. Pues se dice que es bastante difícil vencerte. No hay nada que decir. Te ha dado bien a conocer. El rostro del impostor adquirió una expresión de amor propio satisfecho. Cierto, cierto. Confirmó alegremente. Yo sé combatir. ¿Conocen en Orenburgo la batalla de Sudiefa? Cuarenta generales muertos, cuatro ejércitos hechos prisioneros. ¿Tú qué opinas? ¿Podría el rey de Prusia medir sus fuerzas conmigo? La jactancia del bandido me pareció divertida. ¿Y tú qué opinas? Le pregunté. ¿Vencerías a Federico? ¿A Federico Fyodorovich? ¿Por qué no? He vencido a vuestros generales y ellos lo habían vencido antes a él. Hasta ahora mis armas tienen suerte. Dame un plazo. Y aún verás lo que ocurre cuando marches sobre Moscú. ¿Piensas marchar sobre Moscú? El impostor quedó pensativo unos instantes y repuso a media voz. No lo sé. No lo sé. Mi calle es estrecha. Mi libertad, poca. Mis muchachos se pasan de listo. Son unos bribones. Debo tener el oído alerta. Al primer fracaso entregarán mi cabeza para salvar su cuello. Precisamente. Precisamente, dije a Pugachov. ¿No sería mejor que tú mismo te desembarazases a tiempo de ellos y recurrieras a la clemencia de la soberana? Pugachov sonrió amargamente. No, no. Respondió. No habría perdón para mí. Continuaré lo mismo que he empezado. ¿Quién sabe? Quizás salga bien. No olvides que Grinchka o Prevyev reinó en Moscú. No olvides. ¿Y tú sabes cómo terminó? Le arrojaron por una ventana. Le acochillaron. Quemaron los trozos. Y con sus cenizas se cargó un cañón y se hizo fuego. Escucha. Escucha, dijo Pugachov con cierta inspiración feroz. Te contaré un cuento que me relató de niño una vieja calmuca. Un día, un día el águila preguntó al cuervo. Dime, pájaro cuervo, ¿por qué vives tú 300 años y yo solo 33? Porque tú, pobrecito, repuso el cuervo. Bebe sangre fresca y yo me alimento de carroña. El águila pensó, probaré a alimentarme de lo mismo. Pues bien, volaron el águila y el cuervo. De pronto vieron un caballo muerto. Empezaron a descender y se posaron sobre él. El cuervo comenzó a picar y a logear la carne. El águila picó una vez, picó otra, aletió y dijo al cuervo. No, hermano cuervo, no. En vez de alimentarme de carroña 300 años, prefiero beber sangre fresca una sola vez y sea lo que Dios quiera. Bien. ¿Qué te parece el cuento de la camulca? Ingenioso. Le respondí. Pero a mí me parece que vivir del saqueo y del asesinato equivale a alimentarse de carroña. Pugachev me miró sorprendido y nos respondió. Los dos callamos, absortos cada uno en nuestras cavilaciones. El tártaro inició una canción melancólica. Sabelich, medio dormido, se balanceaba en el pescante. La kibitka volaba por el llano camino invernal. De pronto, vi una aldea en la abrupta orilla del yaic, con una empalizada y un campanario. Un cuarto de hora más tarde, entrábamos en la fortaleza de Belogor. El abuelo. La que te parece el cuento de la camulinha. El abuelo.